Anuel dedica canción a Karo He y en redes sociales no lo perdonan. Ay, 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 señores, Yailin, la más viral, no para de dar de qué hablar en redes sociales. En principio, por todo el revuelo que ha pasado en su vida tras el nacimiento de su hija Catleya y la sorpresiva separación del cantante puertorriqueño Anuel Doblea a inicios del 2023. Pero en las últimas horas, su nombre empezó a ser tendencia y bastante comentado en redes debido al lanzamiento musical de Anuel, quien ya tiene días lanzándole indirectas a su ex como lo que dijo en su concierto. O el mostrar orgulloso que aún tiene el tatuaje de la cara de Karol G, que supuestamente se habría borrado. Y no conforme con eso, en la noche del 4 de mayo, el puertorriqueño Anuel compartió a través de su cuenta de Instagram, donde posee más de 33 millones de seguidores, una partecita de su canción Mejor Que Yo. Pero, para sorpresa de muchos, el artista decidió etiquetar en el pie de la publicación a la colombiana Karol G, con quien fue su pareja hasta mediados del 2021. Esta indirecta, indirecta, bien directa del puertorriqueño, como era de esperar, se ha causado gran controversia en redes sociales y la publicación se ha viralizado de gran manera, pues múltiples celebridades, artistas e internautas han estado dejando su opinión en los comentarios. Por una parte, muchos han criticado fuertemente al artista por su actuar, pues aseguran que se ha convertido en un extóxico que no quiere ver tranquila a su expareja. Y más cuando se supone ella esté en una nueva relación, al parecer, con el cantante colombiano Faith. Y bueno, al parecer, esta dedicatoria del puertorriqueño a la intioqueña no le habría sentado nada bien a su ex y madre de su hija Yailin, quien hasta hace unos meses era su esposa, pues tras el lanzamiento y todo el revuelo generado, la dominicana compartió dos sorpresivas historias. La primera fue echándole en cara a Anuel que no lo necesita, pues la dominicana compartió una historia presumiendo unos lujosos relojes de diamantes y oro, quizá para demostrar que está mejor sin Anuel y que, aunque él le dedica canciones a otra, ella está triunfando y facturando. La publicación la borró a las horas y en la segunda se veía una mano desde la clínica canalizada. Esta historia, que tan solo duró unos minutos publicada, ya que la borró al poco tiempo, fue capturada por múltiples páginas de entretenimiento y, por ende, se ha empezado a viralizar. Como era de esperarse, estas imágenes han dividido las opiniones de los internautas. Algunos se han puesto del lado de la dominicana al expresar que no la debe estar pasando nada bien, otros le aplauden por estar facturando y otros más dicen que solo es una forma de llamar la atención por todo el revuelo causado por Anuel. Y bueno, sobre las opiniones que le han dejado a Anuel por su dedicatoria, podemos leer. Bichota, confío en vos. No es por acá. Prefiero quedar en el olvido absoluto a que me dediquen a ese tipo de canciones con esa letra tan denigrante. Yailin quedó. Se le caducó la marra a Yailin. ¿Ustedes qué opinan de las reacciones de Yailin? ¿Anuel es el ex tóxico con estas dedicatorias? Déjenos tu comentario. En otros temas, Belinda rotó el silencio y no se guardó nada hablando del reciente embarazo de su exprometido Cristiano Dalí Casu. Parece que le regresará el anillo por respeto al nuevo bebé. Todos los detalles en este video. ¡Suscríbete al canal!